Receta para hacer ensalada alemana de patata. El intenso sabor de alcarabea del aliño de esta ensalada se inspira en recetas de la selva negra, donde pocos platos parecen completos si no llevan jamón o salchichas o ambos. Preparación de 25 a 30 minutos más enfriado. Cocción de 15 a 20 minutos para 6 a 8 raciones. Ingredientes. 1,5 kilogramos de patatas rojas nuevas, sal y pimienta negra recién molida, una cebolla roja pequeña muy picada, 3 cucharadas de vinagre de vino tinto, 3 cucharadas de nata agria, 2 cucharadas de mostaza picante, 2 cucharaditas de semillas de alcarabea, 250 ml de aceite vegetal, 150 gramos de jamón ahumado en lonchas finas, de 7 a 10 ramitas de perejil, solo las hojas finamente picadas. Procedimiento 1. Lave bien las patatas bajo el grifo de agua fría, pero no las pele. Si hubiera alguna grande, córtela en 2 a 4 trozos. Póngala a servir en una olla grande con abundante agua salada, unos 15 a 20 minutos hasta que estén tiernas y escúrralas. 2. Ponga la cebolla en un cuenco con el vinagre, la nata agria, la mostaza, la sal y la pimienta. Añada las semillas de alcarabea y bata todo hasta que esté bien mezclado. Vierta poco a poco el aceite sin dejar de batir para que se emulsione y se espese un poco. Pruebe sal, pimienta y reserve. 3. Corte las patatas mientras aún están calientes en rodajas de 1 centímetro de grosor y páselas a un cuenco grande. Bata enérgicamente la salsa y échela sobre las patatas calientes. Remueva para mezclarla bien y deje enfriar. 4. Corte y deseche la grasa del jamón y luego corte la carne en tiras de 1 centímetro. Añádalas a las patatas. A continuación espolvore con 3 cuartas partes del perejil. Mezcle, pruebe y rectifique de sazón y ponga la ensalada en el frigorífico al menos 1 hora. 5. Pásela a una ensaladera o a platos individuales y decórela con el resto del perejil picado. Sirva a temperatura ambiente. 6. Pásala a la ensalada. 6. Pásala a la ensalada. 6. Pásala a la ensalada.